¿Qué onda mis brolis? Yo soy Andoru y les doy la bienvenida a otro chidísimo video ya que según yo ya hace falta una casilla virtual con nuestros bros de Big Bad Toy Store así es que veamos que figurones tan chidos nos podemos encontrar Y bueno, lo primero es meternos a Big Bad Toy Store para los que no topen esta tienda, es una tienda de Estados Unidos en la cual podemos encontrar una infinidad de figurones de diferentes franquicias y de muchas marcas Antes que nada tienen que tener objetivos muy claros de lo que estén buscando En esta cacería la vamos a enfocar en buscar algún muy chido figurón de Dragon Ball y algún otro figurón de Spider-Man, es decir una cacería Dragon Ballera y arácnida E iniciando con Dragon Ball vemos que ya tienen las nuevas Dragon Stars a Gotenks en estado Super Saiyajin, el cual vemos que se podría decir que es un repintado de Gotenks en estado base que ya previamente fue lanzado por las Dragon Stars pero con una digamos diferente cabeza y en esta representación vemos que refleja mucho mejor su personalidad ya que en su versión en estado base pues estaba muy serio y realmente no parecía Gotenks Pero eso no es todo ya que vemos que incluye una obra de poder lo cual está bastante chido y sin duda lo que realmente se me hace un verdadero must de este figurón es el par de fantasmitas que incluyen ya que como vemos se ven muy rifados y ambos tienen una escultura diferente, no es el mismo fantasmita así duplicado y para los que coleccionamos figuras de Dragon Ball en la escala de 6 pulgadas sin duda ese par de fantasmitas se agradece mis bros En Big Bat Titor lo tienen de 29 dólares lo que serían 528 pesos y si le sumamos los 8 dólares que son de envío quedarían 37 dólares unos 674 pesos sin duda un gran precio ya que estos figurones que incluyen más accesorios que lo habitual llegan más caros en tiendas llegan casi acercándose a los mil pesos mis bros entonces sin duda es una gran opción para hacer la presa de esta cacería pero al igual que las cacerías físicas no nos desesperemos y veamos que más nos podemos encontrar y siguiendo con los lanzamientos de la Dragon Stars obviamente que teníamos que mencionar al chicle mamado que también lo tienen en 20 el mismo precio que Gotenks, obviamente este no tiene tantos accesorios pero es un figurón mucho más grande esperemos porque en las fotos hemos visto que tiene la misma escala que todas las Dragon Stars y eso sin duda lo haría ver un poco chaparro y bien sabemos que este Bilbo tiene que ser colosal o sea tiene que sobresalir de la altura de los demás personajes pero bueno para los coleccionistas de la Dragon Stars sin duda este va a ser una pieza infaltable ya que es uno de los tres grandes antagonistas de Dragon Ball Z y aparte a ese precio creo que está muy rifado mis bros y en cuanto a Spider-Man vamos a buscar un figurón que en su tiempo no armamos y ese sin duda es uno de los Spider-Man más icónicos del cine obviamente estamos hablando del Spider-Man de Tobey Maguire el cual cuando salió se revalorizó mucho ya lo estaban dando demasiado caro todavía está un poquito caro entonces creo que aquí está a buen precio está en 95 dólares considerando el envío sale en 103 dólares un poquito más de 1800 pesos pero por lo que he visto es un gran Spider-Man entonces creo que sí estaría chido armarlo para la colección y más con ese rostro del actor que en las fotos se ve que se parece mucho aunque también ya sabemos que los rostros digamos reales de las personas no se le dan o no es su fuerte de la SH Feverts pero creo que hasta ahorita esta es la versión definitiva de ese Spider-Man entonces yo creo que sí esta va a ser la primera presa de esta cacería y les digo la primera presa porque estas cacerías se han grabado durante bastante tiempo o sea realmente no es que ahorita estemos comprando todos estos figurones de hecho estarán pensando ¿a poco apenas lo armaste Andorú? no simplemente es que no había salido en el canal pero bueno continuando con la cacería vemos que también está el Spider-Man de Tom Holland pero en ese y yo creo que sí para la colección nos gustaría más la versión la que sale al final de la película que ya la anunció la SH Feverts ya que con esos colores la verdad es que sí se ve súper badas y vean ahí están los tres Spider-Man juntos de hecho el de Andrew Garfield también ya lo tenemos por ahí esperen próximamente su review y este Spider-Man de Tom Holland está en 100 dólares casi 2 mil pesos pero como no ha tenido tanto hype e incluso les digo yo creo que el más chido es el otro el que sale al final de la película pues si ustedes lo quieren ahí está se lo recomiendo realmente se ve bastante chido ya lo he visto en el rock show ya lo he visto de primera mano y la verdad es que sí se ve muy chido muy rifado aunque incluso está un poco más caro que el de Tobey Maguire y ese es icónico mis bros pero bueno si andan buscando este bro ahí está la opción por si lo quieren adquirir y si nos siguen en la pestaña comunidad ahí les comenté del Toyofigures que está en 130 dólares unos 2,350 pesos más envío y a pesar de que muchos me comentaron que estaba caro si lo comparamos a su precio de venta en Japón pero se entiende porque ya no se conseguían preventas de este figurón mis bros y por lo tanto pues que se creen ya se agotó y es que no sé mis bros pero yo creo que este figurón por todo lo que involucra yo creo que más adelante va a estar un poco más caro yo creo esperemos que no pero quién sabe mis bros y continuando con los grandes figurones de la SH Rewards aquí vemos a Goku Kid justo como lo vimos en Dragon Ball GT de este todavía hay mis bros como vemos lo tienen en preventa para marzo y está en 54 dólares unos 983 pesos muy buen precio mis bros pero recuerden que estos precios les tienen que sumar aproximadamente 8 dólares que es el gasto de envío y la verdad de este pequeño Goku se ve soberbio tiene un modelado sin duda sensacional y creo que es un sí o sí si es que vas a iniciar la colección de Dragon Ball GT de la SH Rewards y ya que estamos en preventas está la de Trafalgar Law de One Piece aunque a mí me hubiera encantado más que continuaran con los Mugiwaras pero entiendo que también hay que darle chance a otros personajes y vaya que Trafalgar Law es un tremendo personajazo mis bros entonces bueno si no fueron los demás Mugiwaras está chido que haya sido este este bro ya que como lo vemos sin duda su representación es espectacular y si regresando a los nuevos hábitos de Bandai este Trafalgar Law tendrá un nuevo rostro exclusivo para Rufi por lo que al igual que con Gohan si quieres tener a Rufi completo tendrás que ir buscando la pedacería en los demás lanzamientos de estos figurones otro gran figurón que no voy a cansar de recomendarles sin duda es el nuevo Trunks mis bros porque está en 35 dólares es un tremendo precio para el tremendo personajazo y el tremendo figurón que es si no han visto el review vayan a verlo porque la verdad es que está muy chido este Trunks y más si les falta una representación de Goku con este traje así como lo vimos en la saga de Cell por este precio creo que es todo un must en la colección ya que con envío saldrían aproximadamente 780 pesos mis bros ni una Marvel Legends bueno creo que hay algunas que están un poquito más económico pero saben a lo que me refiero al igual que si buscan una representación de Vegeta muy chida y a muy buen precio la nueva versión que acaba de lanzar la Sage Fewards lo tienen al mismo precio que su Bendy o sea de hecho nosotros lo conseguimos aquí porque está a muy buen precio y tener una representación del Príncipe Saiyajin en estado Super Saiyan y en estado base mis bros porque recuerden que el Vegeta Scouter viene con dos cabezas entonces ya tendríamos como en qué darle uso a esa cabeza extra y bueno ya vamos al Príncipe Saiyajin para tener una representación en estado base que se vea Super Badass ahora vamos a regresar con Spider-Man y como le están viendo vamos a buscar las nuevas Marvel Legends que acaban de anunciar y que ya se han agotado las preventas y parece que todavía aquí en Big Battle Store están todavía entonces vamos a ver ahí el más buscado es el Spider-Man de Andrew Garfield y yo creo que ahora en su venta individual porque incluyen las caras de los actores eso creo que enfadó mucho a los que consiguieron el tripack yo me hubiera enfadado la verdad pero a ver vámonos por partes aquí ya vemos que tienen la preventa del Spider-Man de Tobey Maguire la cara no es creo que no es tan parecida como la de la Sage Fewards o si quien sabe las fotos a veces son un poco engañosas nada como tener el figurón en mano para poder ver si se parece o no entonces por lo cual habrá que hacerle su chido review como vemos están en 26 dólares recuerden hay que aumentarle aproximadamente 8 dólares de envío considerando esto nos saldría este Spider-Man en 34 dólares aproximadamente 620 pesos ya con todo y envío mis bros lo único malo es que sale hasta enero y con el envío más barato el de 8 dólares tarda aproximadamente un mes en llegar pero es más que obvio que no vamos a dejar a Tobey Maguire solo y más si vemos que el Spider-Man de Andrew Garfield igual está en el mismo precio mis bros 620 pesos ya con todo y envío y les digo lo único es que hay que esperar hasta más o menos por febrero para que nos lleguen estos figurones pero sin duda esta representación del sorprendente Spider-Man así como la de Tobey Maguire creo que van a ser las definitivas dentro de las Marvel Legends y no olvidemos que hace poco estos Spider-Man del 3-pack sin rostros se valoraron bastante tanto que con lo que costaba este Spider-Man de Andrew te podrías armar estos 3 Spider-Man con estos precios de Big Bad Toysor además que obvio que ya quiero hacer esas comparativas con sus versiones de la SH Figuarts y también no podíamos dejar en esta ocasión si no mis bros no podíamos dejar de lado el Spider-Man de Tom Holland que al igual por 34 dólares creo que es un muy buen precio en esta ocasión creo que si está bastante chido aparte en esta nueva versión de las Marvel Legends decidieron sacarlo con el nuevo traje por lo cual va a estar muy chida esa comparativa con la versión de la SH Figuarts hay algo que no les había comentado es que estas preventas las cobran hasta que ya tengan los figurones listos para enviarse algo muy chido ya que en algunos sitios si te piden que pagues los figurones justo cuando haces la preventa también apenas les acabo de compartir en la pestaña comunidad que estaba en oferta el tan polémico Goku de la Imagination Works que si ya sé que había dicho que no no lo íbamos a adquirir por esos posibles detalles que se mencionan que tiene y principalmente por el precio pero con un 45% de descuento creo que es un precio mucho más aceptable para ver si este Goku realmente rifa o no mis bros además de que varios de ustedes incluso en la publicación de la pestaña comunidad me han dicho que es uno de los mejores Goku que tienen en la colección también muchos comentaron que este Kakaroto para nada valía la pena por lo que obvio habrá que hacerle su chido review para que sepa nuestra opinión y ver que tan rifado o no está este Goku ya que a ese precio la neta si me llama la atención y hablando del precio ya con este descuento salen 60 dólares lo que serían 1100 pesos y también tengo que decirles que no estaba disponible la opción de el envío de 8 dólares sino de 16 tal vez porque es un figurón más grande o porque estaba en descuento ya que he visto que en algunas figuras el envío si es de 16 dólares cuando son más preventas e incluso de las SS Figures pero aún así ya con ese costo de envío sale en casi 1400 pesos considero que está muy buen precio es un ofertón ya que lo hemos visto e incluso de segunda mano lo más económico que lo hemos llegado a ver es en 2000 pesos por lo cual mis bros esperen próximamente este chido review en el canal y ya para cerrar estas cacerías en Big Bad Toy Store vamos a ver si hay un figurón de una línea nueva que nos hypeó mucho en una cacería que próximamente van a ver una cacería esa sí ya más tradicional son figuras tipo estatua pero sin duda el modelado es sobresaliente además de que se están viendo cada vez más en las tiendas departamentales y por lo que hemos visto han comenzado con una gran variedad de franquicias y el personaje que estamos buscando es Stanley ya que como muchos sabrán somos muy fans de las franquicias pero también de sus creadores y creo que estaría muy chido tener un figurón de Stanley así que obviamente como uno de Akira Toriyama aunque sea el Toribot o el pescado de Shiro Oda pero bueno regresando Stanley digamos que no es una cacería repentina ya bastante tiempo hemos estado buscando un figurón que le haga justicia que se vea bastante rifado en la colección e incluso si mis bros consideramos cualquiera de las dos versiones de las Hot Toys pero queríamos una en donde Stanley saliera como Stanley mis bros y no caracterizando ningún otro personaje por lo cual cuando vimos esta representación de la línea Mínico enseguida supimos que era un gran contendiente para ese Stanley de la colección este figurón lo vimos en tienda y estaba en 1100 pesos pero al buscarlo aquí vimos que estaba en 40 dólares un poquito más de 730 pesos mis bros 880 pesos ya con todo y envío pero nos encontramos con otra inclusijada no era el único Stanley de Mínico ya que había otro con todo y su silla de director y en dos colores y por si fuera poco con el 40% de descuento quedando en 550 pesos con todo y envío y a ese precio no nos pudimos decidir en el color la producer me comentó pidamos ambos uno para la colección y otro me lo quedo yo y es que en serio aparte del precio hay muy pocas representaciones de Stanley que tengan como este carisma que se vean tan chidas y que incluso parecieran artois lo que nos lleva de nuevo a Mínico que como les comentaba la verdad se está mega rifando con esas esculturas y como vemos ninguno de esos figurones pasa de los 38 dólares como les decía ya los vimos en vivo por lo cual nos hypearon demasiado habrá que estar checando esta línea de cerca a ver si se anima a lanzar algún figurón de anime y por qué no mis bros de Dragon Ball y como vieron realmente estuvimos guardando esos figurones para hacer este video esta chida cacería virtual ya que se pueden encontrar muy chidos figurones y a un muy buen precio mis bros pero espero que les haya mega encantado este video si es así ya saben manifiestense dejando sus poderosos likes comenten que más les gustaría ver en este su chidísimo canal si no se han suscrito porfa hagan paro y suscríbanse y bueno yo soy Andoru y nos vemos en un próximo video bye chau